Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de los lunes seriéfilos. Yo soy Sofía y estoy aquí otra semana con Mario, mi compañero. ¿Qué tal, Mario? Hola, buenas tardes. Pues mira, hoy acompañado de mujeres aquí. Una actriz impresionante de la serie Alba que Mario y yo hemos visto y tenemos a Caterina Mengs con nosotros. ¿Cómo estás, Caterina? Pues muy bien, encantada de estar aquí. De verdad que teníamos ganas de hablar contigo porque ya te digo que hemos visto, estamos viendo a Alba y pues tenemos muchas preguntas. Y como ha dicho Mario, hay una pregunta ahí especial. Y pues nada, también a conocerte un poco, ¿te parece? Me parece, perfecto. Bueno, como siempre nos gusta decir al principio, empezamos con la pregunta intensa ahí de una para el público que quiere conocerte un poco mejor. Y nos gustaría saber quién es Caterina y cómo nace tu amor por la interpretación. Ostras, ¿quién es Caterina? Caterina soy yo. No sé, soy yo feliz. No sé, creo que no me podría definir así con tres cosas o con una cosa, ¿no? Creo que al final soy una persona que está en constante búsqueda de sí misma y en constante aprendizaje. Por lo tanto, pues quien soy hoy no seré mañana ni pasado, supongo. Así que no lo sé. Mira, creo que esto me define bastante como persona, ¿no? Hay que explicar. Evolución. Y cómo nace mi amor por la interpretación. Sinceramente no tengo un momento específico. Siempre he amado la interpretación. O sea, soy un amante del arte en general. Un amante de la pintura, de la danza, de la música, de todo, ¿no? Entonces, desde muy pequeñita, mira, una vez me dijeron que ser actriz o actor es la venganza del tímido. Y habrá mucha gente que no está de acuerdo con esto, pero en mi caso sí que es verdad que es cierto, ¿no? Siempre he tratado, mediante la interpretación, de buscar una idea de escape hacia lo que no me atrevía o no conseguía hacer. Entonces, nace pues eso, desde este afán de escapar un poco, desde muy niña. Y también es cierto que yo, desde que tengo uso de razón, he hecho danza clásica. Entonces, el hecho de estar frente a un escenario, frente a un público, para mí es casa, ¿sabes? Es cómodo, estoy cómoda y evidentemente, pues, me da lo que soy gracias a eso, ¿sabes? Además, me ha parecido súper interesante lo que acabas de decir, porque sí que es verdad que hemos entrevistado a más gente y dentro de que nuestras historias son muy distintas, al final me has hecho pensar con lo que has dicho, que es verdad que un componente que se repite mucho es que dicen, sí, yo era muy tímido y puede ser, me ha recordado lo que me has dicho. Sí, yo no es que era, es que soy, soy muy tímida, estoy de vergüenza. Tengo un móvil que está un poco loco también. Estamos todos locos, un poquito. Y también has hecho, pero tú has realizado, o sea, has bailado de cada el público, has hecho mucha danza. He hecho toda la vida danza, no a nivel profesional, porque es dificilísimo y porque no, bueno, no me salió la cosa, es un dolorcillo que tengo ahí, pero sí, o sea, no he parado nunca de bailar, sigo bailando a día de hoy y es otra cosa muy importante en mi vida. Sí, bueno, cuéntanos un poquito de esa cosa, si es una cosa importante, cuéntanos un poquito de eso, ¿no? ¿Qué os cuento? Es que es hablar con el cuerpo, ¿no? Al final, y pues mira, me ha unido un poco también a esta cosa de la timidez y el como ser una persona así para adentro. Al final, mediante el cuerpo, yo consigo expresar, o al menos lo intento, cosas que no puedo mediante la palabra, ¿no? Y entonces esto me hace muy feliz y me hace, sí, sobre todo poder liberarme. Qué bonito. No, pero que al final es una vía de escape, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Y desde tu participación, porque creo que participaste hace tiempo, hace ya años, en la montaña rusa, ¿no? ¿Se llama la película? Bueno, sí. Sí, sí, qué fuerte, claro. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué? ¿Te acuerdas, te acuerdas? Acuerdo, sí, sí. Un rato y vago. Es que además, esto es curioso, porque el otro día estaba, me fui a comer a la casa de mi madre y, claro, estaba como así hablando con ella y de pronto me dice, pero tú llegaste a ver la montaña rusa y digo, digo, la montaña rusa, o sea, ni la he visto ni nada, o sea, ni se me había pasado por la cabeza verlo. Y entonces lo vi por primera vez hace menos de una semana. No me digas. Está en Amazon Prime, de hecho. Es que me metí y vi Amazon Prime, la montaña rusa, y dije, no me lo puedo creer. Claro, es que yo ahí tenía nueve años o así. Sí, ¿cómo fue la experiencia de verte después de tantos años? Ostras, muy impactante. También como era tan niña, ¿sabes? No sé, yo no hay fotos así mías de muy pequeño en mi casa, entonces tampoco, no sé, fue raro, no sé. Y sin embargo, me veo mucho, ¿eh? De pronto, un par de miradas que me veo mucho, la persona a la que soy ahora, de pronto, esa niña me miraba así con cara de mala hostia, digo, fíjate tú, claro. Oye, es muy guay poder mirar para atrás también y lo que has dicho, encontrarse en lo que uno fue. Pues, como tú has dicho que estás en constante evolución. Sí, 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 desde luego. Pero hay cosas que no cambian, yo creo. Y desde la montaña rusa, que estamos hablando, hasta Alba, han pasado 8 o 9 años. ¿Estás contenta? ¿Cómo te gustaría seguir desarrollando esta carrera como actriz? ¿Ahora mismo te sigues formando o cómo lo estás ahora mismo haciendo? Pues mira, yo acabo de terminar mi formación. Los últimos meses la compaginé con el rodaje de Alba, pero sí, yo he estudiado cuatro años en Cristina Rota y ya, por fin, no por nada, pero por fin de que es ardua tarea, he salido, me he graduado ahora en octubre. Así que, por ahora, bueno, algunos seminarios, algunas cositas, siempre que puedo, pues sí, intento encontrar cosillas para seguir formándome, porque creo que uno nunca para de formarse en esta cosa, ¿no? Pero por suerte he tenido, pues, esta cosa de Alba, que al final me ha enriquecido muchísimo, creo, como actriz y como persona también. Así que... Justo te iba a preguntar ahora, porque Alba, inspirada en Fath Magul, llega a tu vida como uno de los más, es uno de los proyectos más importantes de este 2021, de los más esperados por lo menos. Ahora es un poquito de Alba, para aquellos que todavía no la han visto, porque se encuentra en A3 Player Premium, y ¿cuál fue tu reacción, sobre todo, al saber que ibas a formar parte de un proyecto tan importante, ¿no? Bueno, es que yo recuerdo ese momento, yo aluciné. O sea, además, claro, yo venía de un momento chungo, a nivel como de creación. Estaba en este, que nos pasa, supongo, a todos, en este momento de abismo de, atrás, y si no valgo. No, esta cosa, ¿no? De, y si no valgo, y si no, y si no llego, aunque valga, y si no intento, y si sin dudas, mis inseguridades, no sabía qué hacer. Y esto es como que estaba en un momento raro, y de pronto me presenté a este casting, claro, de una forma totalmente, de pronto, como totalmente tranquila, me tranquilicé conmigo misma, y dije, pues mira, esto soy, esto puedo dar, y si vale bien, y si no vale, pues también, quiero decir. Y entonces, hago este casting, y a los tres días me llaman, imagínate, o sea, fue como mi vida cambió, 180 grados, y pensé, pues fíjate, ¿no? Cómo son las cosas que, en este trabajo, sobre todo, que es que un día estás así, y al día siguiente, pum, ¿sabes? Te cambia la vida. Así que, pues lo cogí con una ilusión, como, vamos, como una niña, como una niña realmente. Y, además, lo que tú estás hablando, la incertidumbre, que siempre con los actores, cuando hacemos entrevistas, siempre preguntamos, por ese momento, cuando le cogen por un proyecto, pero siempre para unos actores, es mucho peor la incertidumbre, muchas veces, ¿no? Sí, totalmente. Vamos, o sea, yo acabo de empezar, y tampoco... Ya, ya, bueno. De todos, pero sí, yo creo que sí. Al final es una montaña rusa, mira, justo. Y bueno, hablanos de Alba un poquito, para la gente que no la ha visto todavía, ¿de qué va Alba? Bueno, pues Alba es una serie, es un drama, que va de una mujer a la que sufre una violencia sexual, una violación múltiple. Más allá de esto, yo creo que también habla de poder. No solo de retores hacia ella, que es como la cama principal, ¿no? Pero está el poder, tanto económico, está el poder social, está el poder en una misma pareja, también, ¿no? Quién lleva las riendas, quién deja de llevarlas. Entonces, con la familia de los de Entre Ríos también pasa esto, ¿no? Esta mujer que hace Mercedes, Adrián Ozores también, ¿no? Al final todo se rige un poco por esta lucha de poder, que es la vida misma, ¿no? Entonces, es interesante, yo creo, verla por eso, ¿no? Y no solo centrarse en esta trama principal, que al final es simplemente la línea que abre toda una serie de tramas interesantes. Nos has hablado un poco de cuál fue tu reacción cuando supiste que ibas a participar en el proyecto, pero ¿qué recuerdas de esa primera vez que leíste el guión? ¿Te surgieron algún tipo de miedos en un primer momento debido a la temática, de cómo se iba a abordar la temática en esta serie? Me surgieron, perdón, es que me estoy quedando sin batería porque me voy a ir hasta loco, entonces os he querido decirlo. Vale, vale, tranquila. No te preocupes. No te preocupes nada. Pues mira, no, miedos no me surgieron. O sea, miedos sobre la temática no me surgieron. Porque... Bueno, porque creo que es algo necesario. De contar, creo que es algo que hace parte de nuestra vida, de nosotras y de ellos también, ¿no? Y entonces, no, me sentí orgullosa y con ganas de poder... Proyecto que hable de esto. Así que no, no me dio mucho miedo. Para meternos un poco también en tu personaje, sabemos que Bego es la mejor amiga de la protagonista, Alba, de toda la vida. Y por tanto, pues al final se convierte un poco en el apoyo para ella dentro de toda esa vorágine en la que está metida. ¿Qué nos puedes contar tú sobre tu personaje, sobre Bego? ¿Qué has aprendido de ella? Bueno, Bego es una persona, efectivamente, como tú has dicho, es la mejor amiga de Alba. Entonces, su rol al final es estar ahí para ella, en la medida en la que ella puede, ¿no? Es una amiga muy fiel, muy real. Tiene una inteligencia muy lógica también, por lo tanto, también te ayuda, ¿no? En parte es muy buena, es muy cerebral, muy inteligente. Entonces, y sobre todo, mira, y esto sí que es verdad que es algo que he aprendido de ella, es alguien muy positivo y muy para afuera y muy como con muchas ganas de vivir, ¿sabes? Ella al final se ha quedado en el pueblo, a diferencia de Alba, que ha conseguido salir, ¿no? Y entonces, claro, hay una cosa, hay una separación, yo creo, entre ellas dos, ¿no? Por, bueno, por el entorno que les rodea y porque al final ella no ha tenido un poco, o sea, no sé si la oportunidad o las ganas de salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, ya me he enredado yo sola, no sé qué estoy diciendo. Estabas diciéndolo perfectamente, sí, que ¿qué has aprendido de Bego? Pues su... Me ha dado mucha alegría. Me ha dado mucha alegría. Yo soy una persona mucho más tranquila, ¿sabes? O... Que piensa mucho más las cosas, que siempre va como lento y que intenta pisar. Y Bego, sin embargo, es todo lo contrario. Es una tía impulsiva, que no tiene pelos en la lengua, que no tiene confianza, que va, que va, que va y que le da exactamente igual lo que piensan, lo que digan y lo que... Todo, ¿sabes? Entonces, esto es algo que me llevo de este personaje y que es fantástico porque, bueno, siempre te quedas con algo y tengo la suerte de que en este caso me he quedado con esto. Muy bonito. Y al revés, ¿tú qué le has dado al personaje? A Bego. ¿Tuyo? ¿Yo qué le he dado mío al personaje? ¿Expresiones? Expresiones, sí. Coñas. ¿Por ejemplo? Algo que nos puedas contar. Pues mira, yo a Alba la llamo constantemente nena. Y es una cosa que digo nena, 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 nena. A mí es algo que salió en los ensayos, en los primeros ensayos con ella y que yo tengo con mis amigas, que siempre es nena, 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 nena. Y entonces, de pronto, llamar a la nena en el ensayo me hizo acercarme a ella como para tener este vínculo de amistad, ¿no? Entonces, nena, nena, es totalmente mío. O sea, eso no estaba en ningún sitio. ¿Y qué más? Pues no sé, las ganas de fiesta. Eso lo tenemos todos. Ya llegabas a este punto. Y una de las cosas más importantes de la serie es tu, de tu personaje, es tu relación con Elena Rivera, que es la que interpreta Alba. ¿Cómo fue trabajar con ella vuestra dinámica de rodaje para hacer parecer vuestra relación de amistad de siempre, de toda la vida? Esto es algo que nació en los ensayos. Y es que nació. No te sé explicar de qué forma, pero realmente el primer día que conocí a Elena, que dicho sea de paso ha sido un apoyo fundamental para mí, que yo iba como un pollo sin cabeza al principio, ella me decía, no, 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 tú tranquila, ¿sabes? Tú haces esto, 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 y entonces, claro, me tranquilizaba. Pero es verdad que esta relación tan estrecha nace de un par de miradas en el ensayo y decir, jo, me gustas, ¿sabes? Me caes bien, tú y yo podríamos ser amigas. Y a partir de eso, pues bueno, ir creando también en lo físico la forma que tenía yo de cogerla, que también es algo que nace de ahí, ¿no? Las manitas que tiene Elena, que son fantásticas, que, ¿sabes? y sí, pero es que fue muy natural, es que nació de forma totalmente natural, no tuvimos que hacer así un juego de vínculos ni nada raro porque nació, nació de nosotros. Qué guay, eso se tiene que agradecer un montón, supongo, como... La situación por la que pasa Alba es muy dura y desgraciadamente la viven miles de mujeres cada día. ¿Qué crees que le aporta a Alba tener una figura como Bego en su vida, en el momento en el que ella se encuentra después de que le pase lo que le pasa? Yo creo que, bueno, va evolucionando la forma en la que tiene de relación pero es verdad que Bego al principio y con toda la razón del mundo sí que intenta ir un poco más ¿no? Intenta comprender la parte de toda culpa que ella siente al principio de los capítulos ¿no? Pero sí que ella recupere un poco su vida. Va a intentar que esté con ella, que esté con Tirso, que esté con la gente a la que quiere y a la que le hace como volver a la tierra y volver a esos lugares donde fue feliz ¿no? Como es el pueblo y su casa y yo y la playa ¿no? Todos estos... Entonces, Bego al final está en una constante como tirar ¿sabes? De ella a pesar de que ella al principio es difícil pero sí poco a poco yo creo que la va volviendo a atraer a la tierra un poco. Es que es cierto o esa es la sensación que da un poco al principio de la temporada por eso tú hablas de la evolución de vuestra relación pero sin embargo sí que me queda un poco la duda de que si al principio Bego la cree firmemente todo lo que está contando sobre la violación o al principio está como un poco condicionada o influenciada por el tema de la cultura que hay en esta de violación de no creer a las mujeres en sí ¿no? Bego la cree plenamente plenamente jamás la pondría en duda yo creo a Alba pero a Alba yo creo que jamás la pondría en duda y mucho menos cuando yo estuve con ella antes de que sucediera ¿no? Entonces no, no, no creo que desde el momento uno al principio tiene este conflicto con lo de uff yo estuve ahí es que igual ha sucedido porque la insistí ¿no? para que ella saliera esa noche pero un conflicto más interno sí, sí es más de ella consigo ¿no? que tanto con con Alba ¿no? con lo que le ha pasado a Alba yo creo que antes hay un tipo de duda Alba sobre todo se ve en los primeros capítulos cuando denuncia la violación sí que sufre un trato dispar por parte del pueblo ¿no? y de la sociedad la insultan no la creen la llaman puta ¿crees que sigue habiendo esa estima situación a nivel social? totalmente sí, sí totalmente y más en un pueblo ¿no? todos se conocen todos hablan todos comentan todos rumorean y supongo que debe de ser muchísimo más difícil vivirlo en este tipo de entornos ¿no? y sobre todo si los comentarios son para mal porque en el momento en el que tú vives en un pueblo pero de pronto no sales a la calle y es yo estoy contigo es distinto el colchón es mayor estás mucho más apoyada pero claro al ser pues precisamente es lo que tú dices al estar en una sociedad como como la que estamos y que al final el poder otra vez que al final siempre tira siempre tira a apoyar a los que a los que tienen más y y en este caso claro ella sufre esta cosa en el pueblo precisamente por ser un pueblo ¿por qué crees que hay este tipo de tabú en los medios de hablar de estos temas o representarlos en la ficción? creo que es porque la gente se siente incómoda porque se siente representada esto es lo que hace la ficción al final ¿no? representar partes de la sociedad que existen y que la gente no acepta entonces en el momento en el que a ti te genera incomodidad igual te tienes que plantear porque a nadie nos gusta hablar de eso ¿no? pero pero hay formas y formas de tal entonces en el momento en el que tú rechazas algo en el momento en el que tú rechazas tienes miedo y si tienes miedo es porque hay algo ahí que también está dentro de ti ¿no? creo y entonces creo que ese es el motivo por el cual la gente rechaza que bien que bien dicho todo esto o sea me ha encantado esta respuesta ser totalmente de acuerdo muy bien y como de importante te parece abordar este tipo de temas pero de una manera mediante una una representación responsable o concienciada también del efecto que puede tener ¿cómo perdón? como de importante te parece representar el tema pues eso de la violencia sexual pero desde los desde las producciones de una manera concienciada que las producciones sepan el tipo de repercusión que pueden tener en la sociedad porque al final también se pueden crear estigmas puede romper estigmas también ese tipo de poder bueno es que es importante ¿no? ese alhilo de lo que estábamos hablando es necesario más que importante que se represente y que se vean este tipo de actitudes y de comportamientos porque pueden hacer reflexionar y pueden hacer aprender al espectador creo que para eso sirve en parte el trabajo que hacemos para que la gente salga de un teatro o de ver una película o de ver una serie que le haga reflexionar sobre sus propios actos entonces es fundamental y sobre todo en este caso no entrar que esto se ha dicho en muchas plataformas y tal no entran en la cosa morbosa de la violación ¿sabes? no entrar en esta cosa que gusta y es que no debería sí creo que en este caso está muy bien plasmado bueno yo estoy como cualquier espectador porque no he visto más yo no sé hacia dónde va no sé pero no sé cómo se va a ver entonces tengo ganas también de saber hacia dónde lo van encaminando pero creo que el equipo ha estado responsable con lo que queríamos pero la cena aunque no es morbosa pero la cena es dura es dura es dura dura muy dura muy dura sí pero estoy de acuerdo con ella no se centra la serie en sí en el morbo y en imágenes sólidas la escena de hecho es necesaria para que impacte para que tenga una repercusión pero luego la serie va de otra cosa es como de la repercusión en sí pero anda que no hay escenas mucho más terribles de que nos tragamos como si fuesen o sea no sé vemos bazos volando y cosas o sea no sin embargo esto dices ay totalmente de acuerdo y ahora ver a la luz en el prime time de Antena 3 cuál crees que va a ser la acogida ay pues espero que sea una gran acogida no sí hombre supongo que será mayor también por el hecho cierto y porque mucha más gente tiene la capacidad de acceder y de verla entonces hay que ver hay que ver yo no lo sé espero que bien pero que es cierto que que la serie desde mi punto de vista que estoy de acuerdo contigo que creo que va a ser va a tener mucho más impacto pero porque la serie es dura y creo que va a traer al prime time temas bastante necesarios y escabroso porque es escabroso al final Dios mío se me está reventando el brazo sí me estaba pensando me estaba dando una cosa digo por me estaba dando ya sí pues sí supongo supongo que sí supongo que se empezarán a crear más yo no lo sé supongo que sí ¿no? eso esperamos ¿qué te ha aportado a ti como actriz este proyecto? ¿te ha llegado a replantearte cosas al participar en ella por todo lo que trata y eso? no sé si tanto replantearme pero sí pero sí darme cuenta de 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 cosas hay algo que que ahora viéndolo me llama mucho la atención en esta relación que tienen ellos dos de Bruno y Alba ¿no? de del yo estoy aquí para joder para protegerte ¿no? entonces es algo que mientras lo estábamos grabando claro yo yo lo leía y pensaba ay como que tú estás para protegerme ¿sabes? y y que luego sin embargo mientras lo estábamos haciendo y ahora que lo veo digo no claro es que es que esto sucede ¿sabes? entonces sí que me ha hecho como 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 darme cuenta de estas pequeñas cosas que yo era consciente pero era consciente como como en un nivel ¿sabes? un poco en el aire no 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 haciendo poniéndome en la piel ¿no? de 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 alguien que bueno por más cercana está viviendo esta esta cosa por supuesto he aprendido muchísimo por supuesto he aprendido muchísimo como actriz ahí dentro y como persona creo que creo que también sí sí y para ir cerrando el tema de Alba y viendo que que la mujer ella es el pilar central de la serie una pregunta así más profunda ¿qué significa para ti ser mujer? ¿tú sabes contestarme qué significa ser un hombre? ¿yo? sí y te lo pregunto de verdad ¿eh? ¿sí? hostia pues yo es que ahora mismo no sabía que ya me has descolocado a mí a mí me parece la respuesta perfecta a la pregunta a la verdad o sea ¿qué es ser mujer? ¿qué es ser hombre? no sé ser humano ¿no? diría yo ser humano ¿no? no creo que creo que pues mira poniéndome un poco petarda ser y hombre es una manera de separarnos a los unos y a los otros a unos humanos y a otros humanos y ¿sabes? o sea de catalogar de hacer toda una especie de selección de yo no sé lo que es ser mujer ni lo que es ser no sé no lo sé no contestar a eso realmente estoy de acuerdo pero no no es ponerse petarda es que es verdad parece que era pero al final vivimos en una realidad en la que han estado usando eso muchos años para dividirnos y al final hay tantas maneras de ser hoy en día sí claro sí es que tampoco 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 hace falta de definirse ahora ahora o no no sé yo me considero una mujer pero tampoco sé lo que me hace mujer pero también un poco por seguir así con este tema de una manera totalmente distinta que a mí personalmente estas preguntas me gustan mucho porque creo que también hay que hablar un montón de referentes femeninos que se han invisibilizado durante la historia ¿cuáles han sido tus referentes femeninos mientras a lo largo de tu evolución personal? mi madre por supuesto mi madre por supuesto al final la mayoría de gente ¿no? y luego por por fortuna vengo de de una familia de mujeres de generación en generación con una fuerza con una inteligencia con un saber estar que da gusto ¿no? entonces sí sobre todo por esta cuestión de la fortaleza yo creo eso es algo que que lo he amado y por lo tanto sí te diría pues todas las mujeres de mi familia ya para ir casi cerrando la entrevista te voy a hacer una pregunta especial que me ha mandado una fuente una fuente mía por ahí que como tengo muchas fuentes la pregunta es ¿cómo has llevado eso de que te maquillen tan poquito y el no poder llevar tus masiunias? no sé me lo ha dicho mi enviada mi enviada especial ¿quién te ha dicho eso? díselo Mario que me responde y luego le digo quién me lo ha dicho vale lo he llevado mal lo he llevado mal yo soy una persona lo digo abiertamente muy coqueta a mí me encanta bueno me gusta me gusta maquillarme me gusta ponerme guapa me gusta me gusta y entonces claro durante han sido como siete meses sin poder ponerme estas uñas I feel you I feel you entonces también pasaba una cosa que claro en realidad yo soy de ceja gorda entonces me pintaban la ceja gorda no me maquillaban ponían toda pálida yo en verano como en la playita tal y claro o sea les mando todo el amor del mundo a Paco Paco que han sido fantásticos pero ellos bien lo saben había un momento dado también el pelo había momentos que yo decía que estoy teniendo serias problemas me lo ha dicho la actriz Candela Cruz la conoce lo sabía esto ha sido Candela esto ha sido Candela es que ya lo sabe claro se lo pregunta yo le hacemos alguna pregunta de tu parte y me ha dicho ella y bueno la penúltima pregunta Caterina la vemos en Alba pero ¿tiene por ahí algún proyecto por ahí a corto o medio plazo donde la podamos donde la vayamos a ver? ojalá no puedes hablar de momento ¿no? no, no puedo hablar ya te lo digo abiertamente por ahora no con Alba seguro que se abren muchas puertas vamos estoy esperando que esto sea también una puerta a que me salgan otras cositas pero que te dejes maquillarte sobre todo o no en realidad no me veo mucho también porque no me había no me veía yo ¿sabes? al final es parte de un personaje yo estoy segura que tú al final lo que te echen totalmente ahora os lo he dicho de broma porque Candela me olvidó claro pero pero sí sí, sí, sí me ha gustado pues ojalá que sí desde aquí cruzamos los dedos gracias para terminar la entrevista nos gustaría preguntarte que es una pregunta que hacemos siempre también ¿a qué series has estado enganchada últimamente y si no has tenido tiempo últimamente pues durante la cuarentena y cuál nos puedes recomendar a nosotros y al público? últimamente últimamente no he visto muchas series he ido más al cine pero pero en la cuarentena me vi The Young Pope que me apasionó sí está la recorrer Good Low que es una fantasía de hombre y ya ves Ana es otra cosa y sí ¿una peli? sí ¿has dicho? pues mira en los cines sí es tremendo periculón sí a ver si la gente vuelve al cine que hace falta los cines vacíos que a mí me encanta porque voy sola pero vayan al cine pues si quieres dejar un mensaje al público para que vayan a ver Alba antes de despedirte claro pues sí pues sí pues claro pues ir a ver Alba muy interesante que va a dar muchas sorpresas también como van evolucionando todos los personajes que creo que va a gustar que es muy entretenida y que es fantástica que estamos nosotros que somos muy simpáticos apoyan a la cultura y poco más ahí está perfecto Caterina ha sido un placer hablar contigo de verdad que bien hablas te lo tenía que decir me ha quedado nerviosísima anda 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 lo has hecho de verdad genial cruzamos los dedos cuando te salgan proyectos vuelves y nos los cuentas por favor por supuesto que hemos pasado un muy buen rato y enhorabuena sobre todo con Alba que de verdad es un gran trabajo yo creo que va a tener mucho éxito la serie en abierto por lo menos lo va a tener ojalá pues ojalá nos veamos pronto ojalá nos veamos pronto y y a todos los que estáis viendo esto os veremos en el próximo capítulo de los lunes videopilos hasta luego adiós y 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